Vamos a mover el cuerpo Hasta abajo y hasta arriba y después un poquito lento Con palmas una vez y después con los pies Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Con palmas una vez y después con los pies Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Con palmas una vez y después con los pies Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez Saltando sin parar lo hacemos una y otra vez